Bienvenido, Pichu. Estas cosas que pasan. Estoy aquí de nuevo. No me había escapado. Voy a compartir pantalla. Creo que ya deberíais de estar viendo. Voy a abrir el Keynote. Madre mía, cuántas vueltas he dado. No sé, cosas de la Wi-Fi que nunca deberían de pasar. Vamos a ver. Creo que es mejor, Pablo, si tienes abierto previamente la presentación, ¿sabes? La tengo aquí. Ah, vale. Ya está. Pues ya está. Perfecto. Venga. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Muy bien. Vale. Bueno, te presento un segundito, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues tenemos la suerte de tener aquí, un poco apurado, pero de tener aquí al doctor Pablo Álvarez Nogua, que, bueno, él se licenció en Santiago, hizo el máster de implanto prótesis en Santiago también, leyó su tesis doctoral hace, ¿cuánto hace? Dos añitos, Pablo. Pues hace dos años, sí. Dos añitos, sí. Y nada, y ahora es profesor también del máster de endodoncia restauradora y estética. Y, bueno, la verdad es que es una de las grandes joyas que tenemos en el máster, porque la verdad es que los alumnos, siempre que hablas con ellos, están felices con sus clases. Entonces, bueno, sin más, adelante, que seguro que aprendemos mucho. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que, bueno, nada, lo de los currículums está muy bien para las oposiciones, pero a mí lo que me interesa es que hoy, de lo que pueda hablar un poquito, pues que os sirva de utilidad en el día a día. Voy a hablar de algo bastante básico, porque básico desde el punto de vista de que es la base de cualquier clínica odontológica en el día a día, que es restaurar dientes, dientes en este caso posteriores. Y, antes de nada, pues quiero contaros, sin que, pues un poquito cómo fue mi camino hasta aquí, ¿no? Yo, como bien decía Pablo, terminé la carrera e hice un máster de prostodoncia, porque me gustaba mucho, pues, este tipo de cachivaches, que son los articuladores, y me pasé unas cuantas horas trasteando con ellos, aprendiendo a hacer cosas de este estilo o de este otro, trabajando con diferentes materiales, o este tipo de barras que hoy en día, pues, casi me echarían a patadas de algún foro si las presentase y no fuese algo fresado con CADCAM, o este tipo de restauraciones. Y es que, probablemente, el tipo de formación posgraduada que yo recibí, aunque, vamos, estoy encantado y le debo muchísimo al máster de prostodoncia de la Universidad de Santiago, pues, probablemente, era una enseñanza de una odontología, pues, bastante clásica, lo que se hizo hasta no hace muchos años, que era una odontología pensando en la retención, y cuando pensamos en retención, en la restauración de dientes posteriores, estamos pensando, pues, en amalgamas, probablemente. No, ya ha pasado tiempo, desde que ha habido un cambio de paradigma, y estamos en una época no retentiva, sino adhesiva, en la cual vamos a tratar la estructura dentaria como si fuese oro, estructura a la cual vamos a intentar adherirnos con diferentes técnicas y materiales, y diría, incluso más, ya no es que estemos en una época hablando de odontología adhesiva, sino que hay quien acuñó el término de odontología biomimética, intentando restaurar los dientes de una manera que intentemos conseguir que recuperen las propiedades naturales perdidas. Entonces, pues, cuando nos enfrentamos a la restauración de dientes posteriores, en este caso, tenemos una dicotomía o dos caminos a elegir, que dependerá, pues, básicamente del tipo de cavidad, de tamaño de la cavidad que tengamos que restaurar, de las técnicas que podamos utilizar y de los materiales que podamos utilizar, y tendremos, como decía, dos posibles caminos, el de hacer una restauración directa, con composite en este caso, o el de hacer una restauración indirecta. Como en el caso de las restauraciones indirectas, ya el doctor José Martín, pues, dio un magnífico webinar sobre, pues, este tipo de restauraciones, yo voy a ceñirme, pues, solamente a las restauraciones directas, ¿vale?, en el sector posterior. Además, tenéis la posibilidad de acceder a su webinar a través de la página web de Galimplan y de Endoval, con lo cual os animo a que, si no lo habéis visto, pues, le peguéis un visionado, porque es realmente interesante. Y a lo largo de este ratito que voy a compartir con vosotros, pues, voy a intentar ir pasando, pues, por una serie de puntos para poder llegar a tener, pues, ciertas ideas claras o ciertos protocolos claros acerca de cómo enfocar este tipo de restauraciones. Es cierto que, como dije al principio, voy a hablar de cosas básicas que posiblemente muchos de vosotros ya sepáis o utilicéis en vuestro día a día, pero intentaré darle una justificación a lo que hacemos y por qué le hacemos y acompañarlo, pues, de alguna imagen clínica, porque, al final, a los dentistas lo que nos gusta es verdiente, realmente. Entonces, hablando del aislamiento del campo operatorio, esto que parece que aún seguimos dándole vueltas en pleno 2020, pues, tiene ya unos cuantos añitos, ya por finales de 1800, es cuando Banu, que fue el dentista que describió este tipo de aislamiento, pues, introdujo este tipo de técnica, ¿no? Y parece que, en pleno 2020, pues, aún tenemos que seguir insistiendo en por qué aislar el campo de trabajo, nuestra zona de trabajo. Creo que, en el caso de odontología adhesiva, es fundamental trabajar en un campo de trabajo aséptico, en el cual no solo no haya contaminación bacteriana, sino que no debe de haber humedad externa a la zona donde estamos trabajando. No podríamos hacer de manera adecuada o correcta, o al menos no lo podríamos hacer también, odontología adhesiva, como en este caso, si no tenemos la ayuda del dique de goma. No solo por eso, sino porque nos permite trabajar con más tranquilidad. Yo no sé vosotros, pero yo veo esta imagen y, pues, no sé, sé que puedo trabajar tranquilo, que la lengua no va a estar incordiándome, que incluso que veo mejor, porque ese color azul es como que me permite descansar la vista, me da un contraste adecuado con el diente. Incluso el paciente, pues, no me interrumpe porque no está hablando. Puedo ver perfectamente mis cavidades, sé que puedo aislarlas. Es decir, me da calidad de vida a la hora de trabajar, ¿no? Y no podemos olvidar que, en la época que estamos viviendo, el utilizar dique de goma es casi algo que debería ser un protocolo porque nos permite tener menos riesgo de contaminación cruzada con el paciente, con todo este tema del coronavirus de marras. Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar para realizar el aislamiento del campo operatorio? Bueno, pues, tenemos un armamentarium bastante amplio. Yo no voy a ir tocando o no voy a ir hablando de todos los tipos de clams que hay, todos los tipos de diques que hay, sino que os hablaré de qué utilizo yo y por qué lo utilizo y por qué me parece útil. ¿Vale? Entonces, hablando sobre diques de goma, yo creo que al menos en el mercado que yo conozco y por lo que hablo con compañeros, creo que esta marca de diques pues es un poquito la que domina el mercado, ¿no? Y dentro de su gama de diques que nos ofrecen para odontología restauradora, pues el de color azul y de grosor medio. ¿Vale? ¿Por qué color azul? Bueno, pues, si viésemos una rueda de colores, resulta que el color azul va a ser complementario o la gama de los azules va a ser un color complementario a los amarillos y naranjas, que es el color predominante en los dientes, con lo cual, pues nos da un contraste muy bueno a la hora de trabajar en odontología restauradora. Podríamos decir lo mismo de los colores verdes, que se utiliza mucho en endodoncia. Podríamos relacionarlo con que la gama de los verdes es la complementaria de los rojos, ¿sí? Por el color del tejido pulpar, pues también tendríamos un buen contraste en ese aspecto. No solo existe el nictone, sino que veíais en la imagen anterior que ponía un dique de silicona, porque habrá pacientes que tendrán alergias al látex y será importante utilizar otro tipo de material. Y los diques de silicona, además, tienen una ventaja y es que, como tienen un grosor un poquito mayor, nos dan mayor retracción en los tejidos. Yo he de decir que personalmente los utilizo con bastante poca frecuencia. Bien, tenemos el dique. ¿Cómo montamos ese dique? ¿Cómo lo estiramos? Pues tenemos distintos tipos de artilugios. Yo utilizo el arco de Young. Lo que puedo deciros sobre este arco, por lo que veo, bueno, he trabajado en varias clínicas y siempre he visto que tienen el tamaño pediátrico, ¿vale?, de este arco. Es importante trabajar con el tamaño adecuado del arco, ¿vale? Porque, por ejemplo, si comparamos el tamaño pediátrico con el tamaño adulto, vemos que nos estira muchísimo más el dique y nos va a permitir trabajar de manera adecuada, ¿vale? Sin sobrantes de goma por ahí que están bailando, que le hacen cosquillas al paciente debajo de la nariz. Entonces, bueno, tenedlo en cuenta, ¿vale? El trabajar con un arco de Young del tamaño adecuado, en nuestro caso, si trabajamos con adultos, pues el arco de adultos. Sobre el portaclamps, bueno, pues este es el portaclamps que yo tengo en todas las clínicas. Es un buen portaclamps, pero tiene un problema, que debido al diseño de la parte posterior del mango, tiene una apertura limitada, ¿no? Porque cuando voy cerrando ese mango, voy apretando el mango, resulta que acaba chocando. Con lo cual, un pequeño tip o una idea es cortar el portaclamps a esta altura con un disco de Carborundum, por ejemplo, montado en pieza de mano de laboratorio y lo que vamos a ganar es una apertura extra e incluso diría que un poquito más de manejabilidad en el portaclamps porque nos permite cogerlo con dos dedos, como si fuese una pinza, ¿vale? El tema de los clamps, reconozco que es algo bastante personal, ¿vale? Con lo cual, pues yo os hablaré de qué tipo de, os voy a hablar de qué tipo de clamps utilizo, pues más a diario, que son estos que os encontráis aquí, el 13A, que lo utilizo con mucha frecuencia, pues tanto el correspondiente al lado derecho como el correspondiente al lado izquierdo, el W3 sin aletas en el caso de molares y el W2 en el caso de premolares porque me resultan muy cómodos incluso a veces para colocar algún tipo de matriz que me pudiese interferir si este clamp tuviese aletas. Es cierto que hay en ciertas situaciones especiales en las que necesito la ayuda de un clamp extra. En mi caso, ¿qué tipo de situaciones pueden ser estas? Bueno, pues cuando necesite una retracción un poquito mayor de la encía o que tenga un molar al cual voy a anclar mi dique, que sea muy difícil que mi clamp se ancle a él porque resbala, porque está mal posicionado, porque está poco erupcionado. Entonces utilizo muchas veces el 8A o su análogo sin alas, que es el W8A. A veces puedo utilizar del sistema Brinker el B4 cuando voy a hacer alguna obturación en la zona cervical de algún molar y necesito tener una retracción extra. No es muy frecuente en el área posterior. Y por último, cuando estoy trabajando en un último molar en el cual puedo tener una cavidad distal, el dique me interfiere, tengo poco espacio, si el tamaño de boca y la anatomía del paciente me lo permite, pues utilizo un CLAM 8AD que tiene un arco adistal más amplio y lo que va a hacer es retraerme el dique y darme un poquito de espacio extra. ¿Qué elementos auxiliares tenemos para la utilización del dique de goma? Aunque tenemos más, creo que el principal es la utilización de la seda dental. La seda dental nos abre un campo de posibilidades muy grande. ¿Por qué pongo la imagen del Essential Flush de Oral-B? Porque de todos los tipos de seda que yo he probado, para mí es sin duda la mejor con la que puedo trabajar. No se deshilacha, no tiene hilillos por ahí en la composición, está encerada, con lo cual resbala bastante bien al utilizarla en las zonas interdentales. ¿Y qué puedo hacer con la seda? Bueno, pues como veis en la imagen de la derecha, puedo empezar a evertir el dique. Tengo un molar donde el dique no está evertido, vemos el margen del dique y por ahí, pues si hay una presión excesiva desde la cavidad oral, puede entrar saliva. Y tengo un premolar donde el dique sí está evertido y puedo trabajar con la total tranquilidad de que por un lado estoy exponiendo ese margen y por otro no voy a tener filtración de humedad. Lo mismo que veis en esta imagen donde el dique está evertido y nos permite realizar un procedimiento adhesivo de manera adecuada, pues en este caso el cementado de una incrustación. Más imágenes de un dique evertido. Nos permite, al retraer el dique, pues es una ayuda extra si utilizamos ligaduras de seda para trabajar en cavidades que puedan afectar a la zona cervical y en las cuales el dique podría resultar un estorbo. Y a veces incluso lo que nos ayuda es a mantener el dique en su posición. Como habéis ido viendo en todas estas imágenes. Por último y de manera casi anecdótica, nos puede servir también para estabilizar alguna matriz. Cuando tenemos un extremo libre y queremos trabajar con este tipo de matrices seccionales que nos dan una zona anatómica interproximal muy adecuada. Hablaba de que la seda dental sirve, pues entre otras muchas cosas, para avertir el dique. Para avertir el dique podemos utilizar también o ayudarnos de las espátulas de Composite. Pongo la imagen de esta espátula de Jufriedi porque es sin duda alguna de las que he probado la más útil y la que tiene una manipulación junto con el dique de goma más adecuada por dos razones fundamentales. Por un lado porque es una espátula en la cual la parte activa es bastante fina y rígida, no como otras espátulas que son muy flexibles. Y por otro porque tiene un diseño twist en el cual las dos partes activas de la espátula están rotadas y me dan mucho juego para las zonas interdentales. Es el tipo de espátula que utilizo también para poner el hilo de retracción cuando hago una preparación dentaria y tengo que tomar una impresión. Más elementos auxiliares. Bueno, pues me parecen bastante socorridas este tipo de fresas que son fresas que se utilizan para cortar la gutapercha con un vástago rígido que son fresas en las cuales su parte activa es totalmente lisa y lo que hacen pues por ejemplo como en la situación clínica que veis a la derecha en la cual tengo una encía pues con un grado de hiperplasia bastante elevado si yo quiero poner ahí un dique esa encía va a estar peleándose con el dique y nunca voy a ser capaz de llevarlo al margen de la restauración pues lo que hago es con esa fresa sin irrigación voy haciendo una cauterización y una eliminación de ese tejido hiperplásico pues como podría hacer con un bisturio eléctrico por ejemplo pero como hay en alguna clínica en la cual no dispongo de bisturio eléctrico esta es una opción maravillosa si nos ve yo y algún periodoncista viendo cómo masacramos el col interdental pues igual nos echa las manos a la cabeza pero puedo aseguraros que esa encía no va a tener absolutamente ningún problema y el paciente las molestias que va a tener son mínimas hay una fresa en el centro que es una una fresa ceramizada específica para este tipo de situaciones que me va a hacer el mismo servicio ¿vale? ¿qué problemas puedo tener con el dique? bueno pues como como veis en este aislamiento que es mío pues tengo filtración por todos los lados tengo buena adaptación en ese molar preparado pero tengo una adaptación mala en el molar distal o en el premolar anterior o me ocurre lo mismo en esta otra situación veis que el dique parece que está tenso y no está sellando de manera adecuada el campo operatorio donde estoy trabajando la mayoría de las veces estos problemas surgen de que utilizamos para la perforación bien una plantilla universal que no se ciñe estrictamente a la distancia diente a diente de mi paciente o bien porque elijo de manera inadecuada el tamaño del perforador que voy a utilizar para el diente que voy a aislar o porque el perforador puede que también haya perdido el afilado y no esté actuando de manera adecuada con lo cual deja un agujero mordido con parte del dique que nos queda el típico circulito de dique sin haberlo expulsado el perforador y cuando estiro ese dique o bien se fractura o no me no me sella de manera adecuada el diente soluciones lo que podemos hacer es customizar las zonas donde voy a perforar de acuerdo a la disposición de los dientes de mi paciente ¿cómo hago esto? bueno pues yo lo que lo que hago es que monto el dique en el arco lo presento en la boca del paciente y haciendo un poquito de presión tengo las indentaciones de los dientes y con un indeleble marco la zona central pues si es un borde incisal o las cúspides de los dientes donde vaya a aislar y después es la zona donde perforo y solvento de algún modo la necesidad de tener que utilizar este tipo de plantillas universales bueno tengo un campo ya de trabajo aislado tengo que comenzar con la remoción de caries y una duda que me pueda saltar es si tengo que remover totalmente la lesión cariosa o puedo hacer una remoción parcial algo que pues no es tan reciente ya tiene algunos años pero pues que está un poquito en boga ahora y la verdad es que la literatura parece que apoya claramente el hecho de que no tenemos que remover completamente el tejido afectado siempre y cuando se cumpla que el tejido pulpar esté en un estado de salud y asintomático en esos casos yo lo que puedo hacer es hacer una remoción paso a paso del tejido cariado y si tengo riesgo de hacer una exposición pulpar ya digo en un diente asintomático y con un tejido pulpar sano puedo dejar la parte más cercana a la pulpa con tejido afectado y hacer mi procedimiento restaurador de manera sin preocupaciones ¿vale? como puede ser este caso se suele definir ese tipo de dentina afectada como una dentina pues de aspecto correoso de cuero se dice en la literatura inglesa como veis ya os voy dando pistas de cómo restauro la mayoría de los dientes posteriores veis por ahí una imagen donde hago un grabado selectivo eso pues ya os puede ir dando pistas o pautas de qué tipo de procedimiento adhesivo suelo hacer bien he limpiado la caries puede que haya dejado parte del tejido afectado para no hacer una exposición pulpar bien qué hago con el esmalte de los márgenes de mi preparación lo biselo o no lo biselo pues de nuevo parece que la literatura apoya el hecho de que biselemos levemente ese esmalte cabosuperficial ¿por qué? pues por un lado porque voy a tener un patrón de prismas del esmalte más favorable al grabado y estamos haciendo odontología adhesiva lo fiamos todo a la adhesión de nuestra restauración no solo por eso sino porque también vamos a tener una mejor adaptación o eso nos dicen los estudios de nuestra restauración con menor tinción marginal en el tiempo ¿vale? con lo cual puedo hacer remoción parcial puedo hacer viselado de los márgenes en esmalte de mi restauración muy bien tengo que decidir pues por ejemplo si tengo una una cavidad profunda como ha sido el caso de una remoción parcial si voy a utilizar algún tipo de base cavitaria liner o como se le suele llamar coloquialmente un protector pulpar bueno yo creo que si hemos dicho que podemos hacer remoción parcial de caries esta pregunta debería de poder responderse por sí misma ¿vamos a utilizarlo o no? bueno ¿de dónde vienen las bases cavitarias y los liners? pues vienen de otro tipo de odontología de otro tipo de materiales sobre todo pues me estoy refiriendo a las restauraciones de amalgama en las cuales colocábamos un material que tenía pues una alta capacidad de conductividad térmica y eléctrica que podía transmitir esos estímulos al tejido dentinario de la base de la restauración y dar sensibilidad posoperatoria y entonces este tipo de materiales se utilizaba como un aislante de los materiales restauradores en la base de las cavidades y esto ya viene desde el siglo XIX y venía un poquito justificado pues por esto la dentina más próxima a la pulpa todos sabemos que tiene unas características diferentes pues a la dentina más coronal en cuanto a la densidad de túbulos dentinarios y al diámetro de estos túbulos y cuando restaurábamos con este tipo de materiales pues teníamos que tener en cuenta que las cavidades muy profundas como esa densidad de túbulos es mayor pues podíamos tener problemas de hipersensibilidad posoperatoria pero estos materiales estaban más pensados pues para este tipo de materiales y no para y no para estos y no para los procedimientos que hacemos para colocar este tipo de materiales y como bien nos dicen estos autores pues a la hora de pensar en la sensibilidad posoperatoria que es un poquito la justificación que pueden utilizar muchos dentistas para utilizar un liner o una base cavitaria no deberíamos de pensar en qué aspecto del material ha causado la sensibilidad posoperatoria sino en qué aspecto de nuestra técnica lo puede estar causando bien tercer paso vamos a tener que hacer un procedimiento adhesivo antes de colocar nuestra restauración y sigo dando pistas con estas imágenes de cuáles son pues mis mis pautas restauradoras bueno en el juego de la adhesión en odontología pues tenemos tres actores fundamentales uno son los sustratos los sustratos a los que nos vamos a adherir luego está el material restaurador que es lo que vamos a adherir y el sustrato y el material restaurador se van a relacionar mediante un agente adhesivo los sustratos a los que nos enfrentamos en el día a día son dos los conocéis de sobra el esmalte y la dentina el esmalte en un tejido especializado altamente mineralizado yo les suelo decir a los pacientes que el esmalte en nuestro organismo es casi casi como una roca como mineral porque tiene muy poquita agua y un componente orgánico pues mucho menor todavía se distribuye en un patrón prismático tiene una dureza muy elevada en fin con la escala de Moss pues en el orden del titanio y del acero y es un sustrato muy rígido vale tiene un módulo de Young de 83 gigapascales con lo cual pues va a ser un material con un sustrato muy frágil también en contraposición a la dentina que es un tejido también altamente mineralizado pero mucho menos que el esmalte y que tenemos un problema porque tiene un componente bastante importante de agua y una carga orgánica fundamentalmente colágeno tipo 1 pues también muy elevado en su composición en peso a diferencia del esmalte tiene un patrón tubular y es altamente heterogéneo es menos duro que el esmalte con lo cual su resistencia al desgaste es menor pero es más elástico su módulo de Young es mucho más bajo que el del esmalte con lo cual es un complemento estupendo para nuestro esmalte al absorber pues la cantidad de cargas que se concentran sobre el esmalte bien decía que hay tres actores fundamentales sustratos agente adhesivo y material restaurador ¿qué tenemos que hacer con los sustratos para poder adherirnos a ellos? bueno pues en esta diapositiva voy a tener un recuerdo para para los primeros profesores que cuando yo estudiaba odontología nos hablaron sobre la entre otras muchas cosas sobre la la adhesión y es para el profesor Paz Cumpido porque le oí unas cuantas veces esta esta frase y vaya para él mi recuerdo y decía que los sustratos hay que acondicionarlos para después poder hibridizarlos ¿vale? entonces ¿cómo acondicionamos los sustratos? bueno pues en el esmalte esa estructura tan mineral que parece que adherirnos ahí va a ser muy complicado bueno cuore pues describió que utilizando una técnica de grabado ácido pues como se hacía en algún tipo de industria pues se podía aplicar al tejido del esmalte y parece que si vemos esta microfotografía de microscópico electrónico de barrido parece que ahí sí que nos nos vamos a poder pegar o sujetar de algún modo ¿no? y de manera análoga nos ocurre algo parecido con la dentina si aplicamos algún tipo de acondicionante sobre esa dentina pues como bien describieron Fusayama o Nakabayashi que fue el que primero describió la capa híbrida pues sabemos que nos vamos a poder adherir de una manera más adecuada y aunque todos tenemos muy en mente esta imagen típica en la cual vemos los túbulos dentinarios por donde irían las prolongaciones odontoblásticas y pensamos quizá pues que ahí es donde nos vamos a adherir porque la resina se mete en esos túbulos dentinarios la realidad es que a donde nos vamos a adherir es al enmaye de colágeno que queda una vez desmineralizamos de manera superficial la dentina de nuestras cavidades y este colágeno hay que cuidarlo como si fuese un tesoro porque si no cuidamos esta malla de colágeno los otros procedimientos adhesivos por un lado van a ser mucho menos efectivos y por otro van a fallar ¿vale? en el tiempo muy bien decía que los sustratos hay que acondicionarlos pero el agente adhesivo lo que va a hacer es que los va a hibridizar y los odontólogos hibridizando el esmalte y la dentina lo que hacemos es un tipo de ingeniería tisular aunque no nos lo creamos cuando hacemos regeneración ósea utilizamos un escafo o un andamio para que nuestro organismo sea capaz de rellenar ese andamio con un nuevo tejido suele ser un andamio de colágeno por ejemplo y nos ocurre lo mismo en la odontología adhesiva tenemos un andamio de colágeno por ejemplo en la dentina y lo que vamos a hacer es hibridizar ese andamio de colágeno pues con algún tipo de agente químico bueno en esta diapositiva aunque hay muchos tipos de clasificaciones de los adhesivos y no quiero aburriros con ellas creo que esta es una forma de entender todos los tipos de sistemas adhesivos que tenemos en la actualidad pues de manera un poquito más gráfica vamos a tener en la parte izquierda los adhesivos que necesitan la utilización de un grabado previo y podremos utilizar un adhesivo que venga en dos frascos o en un solo frasco de manera que en dos frascos tendremos separados el imprimador y la resina que llamaremos bonding mientras que en un único frasco se combinan ambos tipos de productos en el medio tenemos los adhesivos autogravantes que no necesitan una aplicación previa de un grabado ácido porque en su composición tienen primers con un pH ácido que hacen el acondicionamiento en vez del del ácido ortofosfórico en nuestro caso tenemos que saber que no todos los adhesivos autogravantes tienen el mismo pH y los podemos clasificar también en adhesivos suaves con un pH moderado o con un pH muy ácido y no funcionan de la misma manera de manera análoga a los adhesivos de grabado y lavado podemos tener los adhesivos autogravantes en dos frascos o en un solo frasco combinando ambos componentes y en la parte derecha de la imagen podemos ver lo que hoy en día se llaman adhesivos multimodales o universales que esto quiere decir que los podemos utilizar tanto como un adhesivo de grabado y lavado como si fuese un adhesivo autogravante la odontología desgraciadamente tiende a ir hacia la parte derecha de la imagen porque a todos nos gusta poder utilizar un material que se aplique en una sola capa rápido y que ya me imprime me grave y me haga de adhesivo pero desgraciadamente los adhesivos son sistemas químicos bastante complejos y cuantas más cosas metamos en un mismo frasco más interacción va a haber entre esas moléculas que tenemos dentro de ese frasco y tenemos que pensar que más difícil va a ser que consigamos los mismos resultados en todas las situaciones clínicas ¿vale? Entonces ¿qué ocurre? pues como bien decía cuando hablaba de los sustratos en odontología nos vamos a adherir a dos sustratos muy diferentes ¿vale? en cuanto a su composición en cuanto a su grado de humedad y en cuanto a su homogeneidad entonces bueno pues podemos tener muchísimas dudas ¿qué adhesivo utilizo? ¿cómo voy a secar mi cavidad antes de aplicar el adhesivo? ¿cómo lo aplico? bueno entonces realmente tengo que deciros que yo de toda esta clasificación utilizo fundamentalmente casi casi los adhesivos más antiguos ¿vale? adhesivo de grabado y lavado de tres pasos adhesivo autogravante de dos pasos y en ocasiones pues utilizo los adhesivos de grabado y lavado que vienen en un solo bote ¿vale? bien mi protocolo adhesivo o el protocolo adhesivo que utilizo en restauraciones posteriores con mayor frecuencia es la utilización de un autogravante de dos pasos el gol estándar en este caso en este caso Clearfil S.E. Bond ¿vale? de la casa Curaray ¿cómo hacemos para utilizar este tipo de adhesivos? ¿vale? lo primero que vamos a hacer es un grabado selectivo en esmalte ¿vale? aunque es un adhesivo autogravante el grabado en esmalte va a hacer que este tipo de adhesivos funcione mucho mejor en un sustrato tan mineralizado como es el esmalte el grabado en esmalte lo conocemos todos ácido ortofosfórico al menos 15 segundos pongo con el número uno como opcional para proteger la dentina de mi cavidad del grabado ortofosfórico el poner una bolita de teflón compactado cubriendo la dentina para que el ortofosfórico no entre dentro de la cavidad es muy difícil sinceramente hacer un grabado selectivo en esmalte ¿vale? es probable pues que parte de nuestro agente grabante pues grave también en parte de la unión esmalte dentina y no pasa nada ¿vale? bien hemos hecho grabado selectivo vamos a lavar con agua muy importante al menos al mismo tiempo que lo que he grabado ¿vale? tenemos que lavar muy bien para eliminar todos los todos los restos de ácido ortofosfórico y las y las sales que nos puedan quedar o productos de la reacción de descalcificación que se produce en el esmalte esto rara vez lo hacemos y es importante que lo hagamos así seguidamente vamos a aplicar el primer autogravante ¿vale? aquí están los monómeros ácidos y son los que van a condicionar la dentina de nuestra cavidad esto lo aplicamos por toda la cavidad y pongo ahí frotar insistentemente ¿vale? también muy importante tengo mi microbrás o mi pequeño pincel y froto de manera insistente la cavidad ¿vale? durante 15 segundos seguidamente vamos a evaporar el solvente también durante 15 segundos con un soplido suave aplicaremos el bonding veis que todo casi todo son 15-15-15-15 homogeneizaremos con un ligero soplado de la jeringa de aire y fotopolimerizaremos durante 10 segundos que es lo que nos dice la casa comercial ¿por qué Clarfil S.E.B.O.N.? pues ¿o por qué un autogravante primero? porque los adhesivos autogravantes como acondicionan e hibridizan a la vez que los estamos aplicando son menos sensibles a la humedad en la dentina algo que no ocurre con los adhesivos de grabado y lavado contiene además el 10-MDP el 10-MDP famoso que la llevan pues los adhesivos universales y que parece que se pega todo bueno pues esta molécula una patente de Curaray que ya que ya ha caducado y el 10-MDP aparte de dar un resultado excelente en cuanto a parámetros adhesivos tiene otra característica y es que tiene capacidad de unión química con el calcio de los cristales de hidroxiapatita que se quedan en el entramado de colágeno pues cuando hacemos la imprimación de esa superficie y tenemos muchos estudios a largo plazo sobre este tipo de adhesivos mi otro ojito derecho es el Octivon FL como veis soy poco práctico en el sentido de que utilizo adhesivos de varios frascos pero es que la literatura es muy clara al respecto y estos dos son los adhesivos gol estándar en todos los trabajos de investigación ¿cómo actuamos en este tipo de adhesivos? de nuevo hacemos grabado selectivo en el esmalte igual que antes vamos a grabar la dentina en este caso si el esmalte lo grabamos al menos 15 segundos la dentina no más de 15 segundos vamos a lavar abundantemente con la jeringa de agua al menos el mismo tiempo que el grabado si no más ¿vale? posteriormente y como está demostrado que la clorexidina al 2% puede ayudarnos a inhibir las colagenasas presentes en la dentina vamos a aplicar clorexidina al 2% en un algodón empatado en nuestra cavidad durante un minuto posteriormente yo seco yo seco la cavidad bien con una bola de algodón bien con papel absorbente tipo pues papel de filtro de cafetera o bien con una esponja pues de las que las típicas de los esponjeros de endodoncia que voy cortando la coloco en la cavidad la dejo 5 segundos y la retiro y de nuevo pues voy a aplicar primer y bonding aplicando ambos componentes de manera enérgica vale con nuestros microbras y posteriormente fotopolimerizo ¿por qué este tipo de adhesivo? pues porque es el gol estándar tenemos múltiples estudios a largo plazo es cierto que tenemos que tener cuidado con la humedad en la dentina parámetro que es bastante relativo y difícil de estandarizar pero creo que secando de la manera que os digo es la forma un poquito más adecuada de poder hacerlo y tiene otra cosa que es que la resina adhesiva tiene un alto porcentaje de carga y eso pues se hipotetizaba que al tener una carga elevada el grosor de la capa adhesiva que nos iba a dar pues iba a ser una capa adhesiva bastante resistente y que pudiese contrarrestar el estrés de polimerización ¿vale? Muy bien ¿qué ocurre? Pues que en el día a día en la restauración de dientes posteriores nos podemos encontrar con situaciones clínicas pues bastante diferentes con cavidades pequeñas y fácilmente restaurables con cavidades de tamaño medianas con cavidades en las cuales nos faltan paredes con cavidades en las cuales tengo que utilizar distintos tipos de matrices pues básicamente ¿qué tipo de situaciones van a ser? Cavidades clase 1 cavidades clase 2 cavidades que combinen los dos tipos anteriores de la clasificación de black o cuando pueda tener ausencia de alguna pared a medida que voy hacia abajo en esta lista me acerco más a las indicaciones de una restauración indirecta ¿vale? Muy bien ¿qué claves son importantes a tener en cuenta en este punto en el que nos encontramos? La técnica adhesiva es una técnica sensible es importante que hagamos caso por un lado a las instrucciones del fabricante que hagamos eso que no hacemos nunca que es leernos el prospecto y las instrucciones de nuestro sistema adhesivo que evitemos la contaminación de la estructura del campo operatorio es algo que ya hemos hablado y que seamos capaces por otro lado pues de contrarrestar la contracción de polimerización y que hagamos una adecuada técnica de colocación de composite y de polimerización entonces la literatura al respecto sobre distintas técnicas para controlar el estrés de polimerización es muy amplio ¿vale? y como en nuestro día a día nos cuesta mucho leernos estos artículos nos cuesta mucho entenderlos y ser críticos voy a intentar resumirlos de manera práctica para ver qué podemos hacer en nuestro día a día para controlar el estrés de polimerización básicamente son muchas cosas que ya sabéis y que ya hacéis por un lado ¿qué hacemos? pues en cavidades profundas aplicamos una capa muy fina de una resina fluida yo utilizo mucho el SDR para estas cosas a modo curiosamente de liner que decía que no hay que utilizarlos voy a hacer una aclaración y es que no hay que utilizarlos con el objetivo de disminuir la sensibilidad posoperatoria pero no no está de más utilizarlos en cavidades profundas este tipo de resinas para disminuir el estrés de polimerización la razón está en que estas resinas tienen un módulo de elasticidad muy bajo son más flexibles que el composite que vamos a aplicar posteriormente y pueden ayudarnos a mejorar nuestra capa adhesiva otra cosa que podemos y debemos hacer es aplicar nuestro composite de manera estratificada en capas intentando que las capas de composite no superen los 2 milímetros de grosor y que toquen el menor número de paredes posibles y se ha hipotetizado también que el modo en el cual apliquemos la luz de fotopolimerización podría ayudarnos a disminuir el estrés de polimerización aunque hay autores que no están de acuerdo con estas conclusiones pero yo os lo menciono para que sepáis que los distintos modos de polimerización que tienen algunas lámparas sobre todo las más modernas pues se ha hipotetizado sobre todo el modo rampa y el modo impulsos que podrían ayudarnos a disminuir el estrés de polimerización ¿vale? ¿por qué pongo esta imagen clínica? bueno esto es una cavidad en un 17 superior ¿vale? la estamos viendo a través de un espejo en un paciente que abre poco que me cuesta bastante acceder ahí algo que todos conocéis del día a día y yo tengo que colocar ahí un material tengo que polimerizarlo ¿vale? pero resulta que el diámetro de mi lámpara de fotopolimerizar es pues de este diámetro y no me cubre toda la cavidad o que la enfermera está colocando la lámpara y no es capaz de acceder y me la deja ahí y ella no le da importancia donde esté colocada la lámpara porque simplemente está cerca o la tengo aquí colocada y encima la punta de la lámpara la parte óptica de la lámpara está contaminada está manchada o está fracturada y esto son fotos de las lámparas de fotopolimerizar con las que trabajo y veis que son diferentes unas a otras en cuanto a diámetros en cuanto al tipo de tecnología que utilizan y en cuanto a su conservación y esto unido y voy un poquito atrás a que una cavidad tan profunda va a hacer que la distancia entre nuestra lámpara de fotopolimerizar y lo que vaya a fotopolimerizar es amplia debemos de saber que disminuye mucho la fuerza de adhesión que vamos a conseguir de tal modo que si yo tengo esta cavidad y muy probablemente pues tenga la base de la cavidad a 5 o 6 milímetros yo coloco mi lámpara aunque esté bien colocada ahí y solo lo fotopolimerizo durante 10 segundos estoy perdiendo capacidad adhesiva con lo cual a veces hay que adecuar la polimerización a pues la situación clínica que estoy a la que me estoy enfrentando ¿vale? y por supuesto voy a volver a pasar para adelante tengo que tener control del estado de las puntas ópticas de las lámparas de fotopolimerizar porque si ya sumamos con encima pues esto lo vemos todos se me ha quedado ahí un pegote de adhesivo o de composite o de no sé qué pues es que estoy perdiendo capacidad y potencia de mi lámpara ¿vale? hay otra cosa que me gustaría comentaros y es el diseño de la lámpara hay lámparas que tienen un diseño mucho más accesible pues que otras y eso va a hacer que la podamos colocar también de manera más adecuada en las cavidades entonces veis que hay un montón de cosas sobre las lámparas de fotopolimerizar que quizá no le damos importancia en el día a día y son súper importantes no vale de nada que hagamos un aislamiento maravilloso que pongamos el mejor adhesivo del mundo y resulta que luego lo fotopolimericemos y que me dé un 20% de la capacidad de ese adhesivo ¿vale? entonces tened esto en cuenta no solo la potencia que va a tener esa lámpara otra cosa que también tenemos que controlar en el día a día sino pues esas cosillas que he ido mencionando no solo eso sino que las las lámparas más actuales en las cuales se combinan distintos tipos de leds con distintos tipos de longitud de onda pues también tienen influencia porque no polimerizan igual cavidades grandes ¿vale? como nos dicen estos artículos o el tamaño del diámetro de la de la punta activa ¿vale? de la óptica de nuestra de nuestra lámpara de fotopolimerizar ¿vale? este es un artículo que me encanta en el cual vemos científicamente como la distancia desde la zona donde voy a adherir desde la base de mi cavidad hasta la lámpara de fotopolimerizar pues influye directamente en la fuerza de unión de o en la en la fuerza de mi de mi adhesivo es decir si yo estoy como veis pegado con la puntita de la lámpara a 0 milímetros y polimerizo durante 20 segundos resulta que tengo una fuerza de adhesión muy alta ¿no? más de 20 megapascales pero resulta que me escapo simplemente 2 milímetros que es nada en la boca y esa adhesión cae muchísimo pero es que si me separo a 4,5 milímetros y probablemente la cavidad que veis anteriormente está separando aún con una lámpara bien colocada más de esos 4,6 milímetros pues tengo un tercio de la fuerza adhesiva que tengo pues si tengo la lámpara pegada donde estoy fotopolimerizando pero como veis a medida que me voy hacia la derecha y aumentan los tiempos de utilización de la polimerización de la lámpara aunque tenga una cavidad muy profunda si yo aumento el tiempo de fotopolimerización de nuevo la fuerza adhesiva aumenta ¿vale? con lo cual en cavidades grandes tengo que compensar el tiempo de fotopolimerización ¿vale? tanto de mi adhesivo como de mis primeras capas de composición os pongo el recuerdo pues de esta cavidad tan profunda porque le doy tantas vueltas a a esta reconstrucción que es una tontería del día a día porque tengo que decirlo con absoluta sinceridad es pues de las de las de las pocas reconstrucciones que yo recuerde últimamente mucho tiempo que se me ha caído y se me cayó enterita tal cual como si fuese un descementado de una incrustación ¿vale? entonces bueno pues probablemente la la hipótesis de cómo he adherido eso pues pues tenga bastante importancia ¿vale? ¿qué materiales voy a utilizar para trabajar en restauraciones posteriores? bueno pues necesito ver bien ¿vale? yo estos días de vuelta al trabajo lo estoy pasando horriblemente mal porque con las gafas de protección la pantalla y demás pues puedo trabajar poco con las lupas y me he hecho lupa dependiente ¿vale? veo como como una persona de 80 años sin lupas me siento fatal trabajando no solo las lupas sino tener buenos espejos ¿vale? por ejemplo los espejos circ que los encontraréis en la tienda de Endogal se los distribuyen pues son una opción fantástica porque dan muchísima luz y una imagen muy nítida a la zona donde estoy trabajando y utilizo mucho este tipo de espátulas que es un kit del doctor Gietzi de Jufriedi utilizo en concreto la de color gris la de color azul y la de color verde y a veces utilizo algún pincel ¿vale? estas son cosas de los materiales pues bastante personales ¿vale? no pretendo que acabéis utilizando este tipo de materiales sino pues que si no los conocíais os conozcáis materiales diferentes y en cuanto a tipos de matrices y cuñas utilizo la mayoría de las veces cuando me hace falta matrices seccionales pues del estilo de una Palodent con sus anillos o anillos tipo Garrison que me encantan en pocas ocasiones utilizo matrices del tipo Automatrix porque si tengo que utilizar una una matriz de ese tipo seguramente es que ya estoy entrando en el terreno de una restauración indirecta y uno de mis últimos descubrimientos son este tipo de matrices que veis abajo a la derecha que son unas matrices rusas que se llaman Tor que me recuerdan mucho a las matrices Palodent antiguas ¿vale? que eran unas matrices muy rígidas y que me encantaban porque no se deformaban prácticamente nada ¿vale? entonces que las conozcáis las venden en Ebay las venden en Aliexpress y son pues mucho más baratas que lo que estamos acostumbrados a pagar por por una matriz en el día a día más cosas bueno por los de Style Italiano que son muy curiosos venden también este tipo de tarjetas donde nos recuerdan la anatomía ya no tenemos ni que ir al libro de anatomía dental para recordarnos las formas básicas que tenemos que darles a nuestros dientes posteriores ¿vale? para mí es importante no soy ningún fenómeno ¿vale? ningún dentista de 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 gurú de los grupos de Facebook pero bueno me gusta que si hago una restauración mi restauración se parezca a un diente ¿vale? no que sea un diente pero al menos que se parezca a un diente y es importante que le demos anatomía ¿vale? a nuestras restauraciones posteriores bien pues vamos a ver un poquito de imágenes clínicas que al final es lo que nos descansa la vista ¿no? situaciones súper sencillas ¿vale? una cavidad clase 1 en la cual ese ya estaba vago y solo aíslo ese molar hago la limpieza de la cavidad grabado selectivo aplicaré mi adhesivo autogravante en dos pasos y acabo pues colocando mi composite en esa cavidad y dándole una cierta anatomía y jugando con los tintes cosa que no es en absoluto necesaria no le da ningún plus a la restauración más allá bueno pues a veces puede tener una cierta naturalidad un poquito mayor a quien pues no le gustan los tintes ¿qué tipo de de composite? pues un composite microhíbrido realmente cualquier composite microhíbrido de una casa medianamente conocida pues va a dar buenos resultados ¿vale? cuando hago caries como puede ser una caries de de fisuras donde la anatomía está bastante mantenida me parece útil este tipo de técnica que es una técnica de sello o stamp en inglés en la cual lo que hacemos es copiar con pues yo en este caso utilizo eso que veis ahí en la imagen de la izquierda es la la tipo la típica resina que se utiliza como barrera protectora en los blanqueamientos que suele sobrar mucho la coloco sobre la superficie pues del molar que quiero copiar su anatomía oclusal pongo un microhíbrido encima y lo polimerizo ¿vale? y luego coloco una capita más de la resina encima para que el microhíbrido me quede ahí bien pegado eso lo retiro cuando termino de hacer la preparación de la cavidad pongo un trocito de teflón encima y presento de nuevo pues el el stamp o el sello que he hecho con la anatomía originaria de mi molar ¿vale? esta sería la la imagen de ese sello que como veis pues reproduce de manera fiel pues la anatomía original del molar que voy a hacer ya digo esto es útil cuando tenemos caries pues sobre todo que inician en una fisura aunque luego tengan el tamaño que sea pero que mantienen la anatomía original del molar ¿vale? vale seguimos avanzando en tamaños de cavidades ya no tenemos solo una cavidad oclusal sino que tenemos una cavidad pues oclusodistal en este caso de un tamaño ya moderado en el cual necesito utilizar pues una matriz y un anillo que me estabilice esa matriz y que me haga la función además pues de una cierta separación dental ¿vale? para conseguir un buen punto un buen punto de contacto ¿qué hacemos en estos casos? bueno pues yo lo primero que hago es una vez tengo limpia la cavidad coloco mi matriz coloco mi cuña y coloco mi anillo y reconstruyo la pared que le falte a ese diente de tal manera que consigo una cavidad clase 1 ¿vale? ¿cómo hago esta fina pared? pues la hago de manera intentando pues estratificar también para minimizar pues la posible contracción de polimerización de ese composito ¿vale? una vez hecho esto pues lo que voy a hacer es es decir ya he aplicado mi sistema adhesivo voy a colocar en el fondo de la cavidad un poquito de SDR ¿vale? en una fina capa y posteriormente pues voy a estratificar y a finalizar ese composito ya veis que que utilizo los tintes seguramente en exceso y muchas veces pues no sutilmente ¿vale? es algo que utilizo desde hace poquito realmente y aún estoy ahí con la curva de aprendizaje de los tintes pero veis que son siempre un tinte ocre y a veces un tinte blanco pues en las puntas de alguna cúspide bueno siguiente situación no tengo una sola cavidad interdental sino que tengo pues dos cavidades esta imagen el único objetivo que tiene es pues que veáis que los sistemas de matrices y de anillos se pueden combinar perfectamente puedo poner una matriz y un anillo en una cavidad mesial a la vez que pongo una matriz y un anillo en una cavidad cristal esto está muy bien para la foto y para quedar bien en instagram pero no tiene ninguna otra utilidad y además pues bueno incluso podría decir que entorpece el el trabajo a veces porque tengo pues mucha herramienta en mi campo operator ¿vale? entonces para la fotito está bien pero no sé hasta qué punto es útil siempre hacerlo de este modo ¿vale? o esta situación clínica en la que tengo dos cavidades o sea de un tamaño importante pero juntas no voy a repetiros los pasos de los procedimientos que utilizo pero puedo resaltar en estas imágenes que estoy utilizando pues las las palodent clásicas que yo he conocido de siempre que me encantaban porque son una una matriz rígida que no se deforma no sé si veis la imagen de abajo a la izquierda que esa matriz está está impoluta y eso me cuesta mucho conseguirlo con las matrices palodent actuales y como bien os decía antes soy poco sutil a la hora de utilizar los tintes de hecho este creo que es el primer caso en el cual he utilizado un tinte a la hora de restaurar y ese tinte está mal utilizado ¿vale? porque lo he puesto en la última capa en una capa intermedia y como veis es que se ven casi pues los pegotes de la de la sonda ¿vale? con la que utilicé para poner ese tinte pero hay que enseñar también las cosas que no vemos tan bonitas y que al final es lo que nos hace mejorar en el día a día bueno y luego pueden darse situaciones en las cuales pues me vea casi casi obligado no a utilizar una matriz seccional sino a utilizar una matriz del tipo automátrix que no me gustan tanto pues por un motivo fundamental y es que tiene una forma pues de tiesto que no se parece a la anatomía de una zona interdental entonces cuando tengo que utilizar este tipo de matrices pues estoy en una situación de probablemente plantearme colocar una restauración indirecta y aprovechar simplemente este tipo de matrices pues para hacer el build up ¿vale? la reconstrucción o la restauración previa a hacer la preparación dentaria para mi restauración indirecta pongo estas fotos que están fatal ya que estamos en la época del COVID porque fue la primera restauración que hice este lunes con todos los epis colocados estaba pasando fatal encima quería hacer fotos tenía la cámara llena de plástico de film transparente de este para no contaminarla no había nada y como veis están fatalmente enfocadas mal con exposición pésima pero el único objetivo que tienen aparte de de poder criticarlas y conseguir hacer mejores fotografías es ver que a veces podemos combinar la utilización de dos tipos de matrices diferentes pues tengo una cavidad muy profunda con unos márgenes de la restauración muy abiertos voy a empezar a hacer la parte más atical de esa restauración con una matriz automatriz y cuando tenga eso ya restaurado me paso a una matriz seccional ¿vale? es la imagen de la derecha bueno y estoy ya llegando a la recta final y voy a intentar pues mostraros un caso del día a día de nuestra clínica de todos los días pues de una restauración pues un poquito más paso a paso para intentar pues acabar afianzando pues las distintas cosas que hemos ido mencionando ¿vale? vemos en la radiografía de aleta en la parte izquierda pues una caries en ese 3.7 en la en la zona mesial que aparte está restaurado previamente con un compósito glusal pues vemos que los márgenes ya no están bien adaptados aunque sería probablemente una restauración que sería totalmente funcional de momento pero ya que vamos a hacer esa cavidad pues la vamos a renovar ¿vale? pues esta es la imagen clínica una vez aislado he vertido los cortes del dique tengo un campo operatorio tranquilo para que aunque estoy agobiado con los EPIs pues puedo trabajar de manera un poquito más tranquila ¿vale? empiezo a limpiar la cavidad ¿veis por ahí restos de dentina? que suelo decir que hola César hola Pablo se quedó colgado ¿no? sí parece que se ha quedado colgado nuestro oponente un segundo voy a ponerme en contacto con él sí vale pues disculpad un segundito de todas formas yo creo que ya estaba terminando bueno poco poco le quedaba y bueno hasta ahora ha estado muy bien yo creo que voy a volver para las conclusiones sí Pepe una pregunta que te iba a hacer yo se la iba a hacer a él pero bueno ya que estás aquí y mientras matamos este tiempo muy bien para estas restauraciones tan profundas ¿tú qué prefieres utilizar? ¿un adhesivo autogravante o te gusta utilizar por ejemplo una base estilo yo no me lo de vidrio o no? ¿tú qué prefieres de estas dos cosas? ya hago como Pablo ya hago grabado selectivo pero es verdad que en vez de usar un adhesivo autogravante de dos pasos como usa él yo uso universal universal a mí me gusta el universal sí es verdad que tiene razón que los estudios pues siempre están un poco más por encima los tradicionales tanto el octivo como el crelfil pero a mí para los la diferencia que hay de valores y la comodidad me gusta ¿no? también hay que pensar un poco en la técnico sensibilidad ¿no? a veces que los pasos también nos pueden llevar a algún error más y tal a mí me gusta el universal y yo hago grabado selectivo siempre sí a mí la verdad que también últimamente lo que vengo utilizando es el universal y pero y ya cuando digamos que está ahí ya la pulpa cerca cerca ¿sigues usando adhesivo o alguna vez utilizas base o nunca utilizas base? nunca nunca bueno vuelvo a estar por aquí vuelves a estar por aquí hoy es el día de las de las averías clarísimamente voy a voy a llamar a yo igual al terminar esto disculpadme vale en qué diapositiva me había quedado perdón ya estoy terminando ¿vale? te habías quedado de hecho está bloqueada la pantalla sí te veo ah vale se está viendo como una es el final ¿verdad? una aleta de mordida no 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 era donde estaba el dique de goma azul donde tenías aislados cuatro dientes un 37 36 35 34 bien perfecto vuelvo a yo vamos a ver si me permite compartir aquí muy bien ahí exacto sí sí si me permite como muevo esta como muevo esta barra esperad un segundito como puedo pinchas y arrastras un poquito y ya está ahí está reproducir perfecto gracias Pablo muy bien bueno pues estaba diciendo que estamos terminando esta es la imagen de semolar una vez una vez aislado puedo trabajar ya con calma con mis épis con mis agobios con mis calores y lo que voy a hacer pues es empezar la limpieza de esa de esa caries ¿vale? entonces no sé si me permite pasarla de bien empiezo a remover la caries y como veis pues voy trabajando con una fresa de carburo pues una bola del tamaño adecuado a la cavidad que estoy preparando y veis que van saliendo como virutas de dentina trabajo a muy baja velocidad y retiro pues la la dentina más reblandecida pero como quiero ser un poquito más objetivo aplico caries detector y puedo observar que en los márgenes de mi cavidad todavía tengo tejido que tengo que eliminar ¿vale? entonces vuelvo a limpiar esa cavidad y en esta situación pues ya puedo dejar esa dentina que aunque esté teñida pues no no me va a generar ningún tipo de de miedo ni problema ¿vale? entonces procedimiento adhesivo hago un grabado selectivo veis que aquí no estoy aislando el molar 3.6 porque es una corona de porcelana entonces no voy a tener problema con el con el grabado ácido hago grabado en esmalte como veis hay parte del grabado que sí invade la dentina pero es muy complicado de controlar esa invasión del esmalte del grabado en la dentina para ello un truco es que tenemos que utilizar un gel de ácido ortofosfórico muy tixotrópico ¿vale? no vale uno que se desparrame cuando cuando lo colocamos hago el lavado de mi cavidad esto es como seco con unas esponjas son cortes de los típicos discos de esponja de los esponjeros de endodoncia veis el aspecto que tiene el esmalte ¿vale? voy a hacer mi protocolo adhesivo pues con un primer de autogravante y un bonding de autogravante coloco la matriz aíslo bien la cavidad y pues lo primero que voy a hacer es como decía antes cerrar esa cavidad y convertirla en una clase ¿vale? algo que hacemos todos los días posteriormente el resto de la cavidad lo relleno con una resina fluida pues en mi caso utilizo SDR valdría cualquier tipo de resina fluida que tenga una baja contracción de polimerización es una capa muy fina y lo polimerizo y posteriormente pues hago la estratificación ¿cómo hago esa estratificación? pues yo trabajo cúspide a cúspide realmente ¿vale? ya veis que no es un resultado de revista pero bueno es una odontología del día a día que realmente es a lo que pues a lo que yo me dedico grandes casos pues los hay pero no son los de todos los días ¿vale? los que me dan de comer a mí al menos termino esa restauración y lo que hago pues es pulirla ¿vale? eliminar los excesos y demás y algún control radiográfico de mi restauración esto no lo he mencionado anteriormente pero deberíamos de hacerlo siempre sobre todo en cavidades interproximales para comprobar que esa emergencia de ese diente y que esa restauración pues está correctamente adaptada y nada con esto termino este accidentado webinar no puedo dejar de acordarme pues de todos mis compañeros del máster en DORE de la Universidad de Santiago tanto pues de los directores del resto de profesores de los alumnos os dejo también mi mail por si tuvieseis cualquier tipo de duda que no hubiese aclarado y quisierais aclarar pues no tenéis totalmente disponible ahí o en Instagram o si necesitáis que os pase cualquier artículo y digo que me quería acordar al final de las personas del máster en DORE de la Universidad de Santiago pero en esta foto me faltan pues los cabezas visibles que al final son cabezas visibles de Endogal y de Galimplan que son el doctor Benjamín Martín el doctor Pato y el Castelo no salen en esa imagen pero sí salen en esta y es que sobre todo en estas épocas que nos ha tocado vivir necesitamos desconectar de vez en cuando y hacer piña ¿vale? que creo que eso lo sabemos hacer muy bien nada termino ya os pido disculpas por la accidentada conexión y nada estoy a vuestra disposición para lo que queráis si necesitáis muchas gracias que bien lo pasamos ese día aunque echamos de menos a Pepe ya te la perdí pues sí pues sí hay veces hay veces que uno tiene que cumplir la verdad la verdad que la foto habla por sí sola habla por sí sola alguno descamisado con botones de más otro con una taza por aquí que parece de cunca de viño bueno de todo de todo la verdad mira Pablo alguna pregunta que lo estábamos hablando antes Pepe y yo de restauraciones muy profundas muy próximo a Pulpares ¿alguna vez colocas alguna base estilo vidrio y onómero o no? o ya directamente ahora solo a lo autor? vamos a ver intentaba responder a eso si yo voy a necesitar una base porque estoy muy próximo a Pulpar y ese diente estaba asintomático tengo una opción previa que es que puedo hacer una remoción parcial de Sacaries y dejar parte de la dentina afectada más próximo a Pulpar sin remover y sin que me vaya a generar ningún tipo de duda o problema como además posteriormente voy a hacer un protocolo adhesivo con un adhesivo autogravante en este caso de dos pasos el de Arfil-Sevon pues no me preocupa en exceso yo vamos no tengo problemas de sensibilidad posoperatoria o al menos que los pacientes me los me los manifiesten es es un poquito el modo de trabajar que tengo si utilicé en el pasado porque 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 me formé de esa manera pues bases cavitarias pero creo que hoy en día con las técnicas adhesivas y con los protocolos de remoción de caries que tenemos pues no necesito utilizarlos vale entonces no los utilizo realmente decidme que no me he quedado colgado no 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 uff me estaba cayendo un goterón de sudor otra cosa más otra cosa más ¿cuál es la anilla de todas que más te gusta? y luego hay aquí alguna pregunta y no sé si Pepe tiene alguna más la anilla que más te gusta la que más utilizo sin duda es la la Garrison realmente aunque la la Palodem Plus nueva también me gusta bastante ¿qué ocurre con la Garrison? sí exactamente ¿qué ocurre con la Garrison? pues que es un un anillo muy potente muy potente con mucha fuerza entonces me da un extra de de separación en el área interproximal tanta que a veces no coloco no coloco una cuña y la con la Palodem Plus pues podría hacer mi día a día prácticamente pues en el 100% de casos ¿vale? muy bien el doctor Martín sí yo te quería preguntar que seguro que todo nos ha pasado alguna vez cuando tienes que hacer un levantar un margen ¿no? un deep margin elevation que normalmente nos encontramos con un margen estrecho no muy amplio pero profundo ¿qué tipo de matriz usas? hay 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 un tipo de no no lo hago siempre igual ¿vale? a veces es un error porque no lo consigo a la primera con pues con la estrategia de colocación de matrices que voy a utilizar la elevación marginal a veces es un procedimiento un poco estresante según qué situaciones porque el margen puede estar muy profundo no vemos pasamos mal con el dique y demás entonces ¿qué intento hacer? bueno lo primero que intento colocar es una matriz automatriz de las de menor altura ¿vale? eso muchísimas veces no consigue llegar al margen de la cavidad que quiero elevar si lo consigo de ese modo perfecto tiro para adelante ¿vale? si no lo consigo hay un tipo de matrices que se montan en portamatrices tipo Toffle Mayer que son las bananas que tienen como una forma de boomerang que son bastante útiles ¿vale? para hacer este tipo de procedimientos ¿qué ocurre? que añade el colocar el portamatrices y no siempre es fácil según qué situaciones donde tenemos poquito espacio pero son unas matrices que me parecen bastante útiles y a veces en otros casos lo que intento hacer es una combinación de una automatriz con bien una palodén bien una matriz de tipo Toffle Mayer que recorte y coloque dentro de la matriz automatriz como un pues lo que se llama un matriz in matriz es decir una matriz dentro de otra matriz tengo que reconocer que no tengo una receta para todas esas situaciones porque a veces es un poco la pelea y con lo que más tardo pues de todo lo que vaya a hacer pues es probablemente el matrizar de manera adecuada esa zona me estoy dejando por el camino un material súper interesante que es el teflón que se utiliza para todo en odontología entonces a veces cuando intento sellar o colocar una matriz en una cavidad tan profunda y veo que consigo un sellado pero no es el ideal lo que coloco pues es un poquito de teflón y acabo de hacer el sellado pues con ese material con el teflón vale entonces no tengo una respuesta absoluta para todos los casos sino que es una combinación pues de un poquito a veces de imaginación y de distintas de distintas matrices vale genial perfecto bueno había por aquí un par de preguntas más una es sobre la qué opinas sobre utilizar clorexidina tras el grabado y también preguntan si no grabas la dentina si no es necesario utilizar esta clorexidina esto es por lo de las bueno famosas las metaloproteínasas ¿no? metaloproteínasas colagenasas y demás bueno yo cuando hago un protocolo adhesivo de grabado total o de grabado y lavado si lo utilizo siempre vale es decir si voy a grabar con ortofosfórico la dentina voy a una vez lave ese ortofosfórico voy a colocar un algodón empapado en clorexidina al 2% dentro de la cavidad vale que la empape bien y la voy a dejar un minuto posteriormente retiro ese algodón y seco pues con bien con una nueva bola de algodón bien con un esponjo bien con papel absorbente vale en sistemas de de grabado y lavado creo que es es algo súper sencillo que no consume tiempo y que si ciertos si varios autores coinciden en que puede inhibir la actividad de esas colagenasas que van a degradar la capa híbrida pues es un procedimiento sencillo lo hago siempre vale es un poquito más discutible en el caso de los protocolos con adhesivo autogravante aunque sí que es cierto que hay autores que pues que han estudiado y se puede hacer yo no lo hago cuando hago un protocolo autogravante como además utilizo pues este el clarfil ese de bond que es un adhesivo que tiene un pH suave tiene un pH en torno a 2 es mucho menos ácido que el ortofosfórico bueno pues trabajo de manera tranquila con un protocolo adhesivo autogravante sin colocación de clorexidina pero es cierto que también se podría colocar vale muy bien otra pregunta es ¿qué posibilidad tiene de que reaparezca caries si dejamos esta dentina afectada? vale un poco la justificación de poder dejar dentina afectada que presumiblemente puede tener bacterias y una y una smirla y un barrillo sin eliminar pues podríamos pensar que esa actividad cariogénica puede continuar lo que pasa es que lo que nos demuestran los estudios es que una vez hacemos un sellado adecuado de nuestra cavidad que es lo más básico que tenemos que hacer en odontología restauradora por eso no podemos fallar en el protocolo adhesivo por eso no podemos fallar en cómo colocamos los composites si hacemos un buen sellado de la cavidad vamos a aislar ese barrillo dentinario que dejamos esa dentina afectada que no eliminamos del exterior con lo cual no va a haber progresión de la actividad cariogénica y nos podemos quedar absolutamente tranquilos cosa diferente es si pretendemos hacer una remoción parcial de caris y luego no colocamos una matriz hacemos un procedimiento adhesivo de la manera que no hay que hacerla o lo que sea porque si tenemos filtración marginal pues eso va a ser una autopista para que el problema continúe pero si hacemos un trabajo un poquito de manera adecuada ningún problema en dejar esa dentina afectada como base de la cavidad muy bien bueno te dan por aquí la enhorabuena las gracias por la presentación y ya vamos con la última pregunta que te dicen te preguntan si utilizas resina core entiendo que será cemento de resina para restaurar los muñones en ciertos casos para el deep margin elevation para la elevación del margen la verdad es que no la verdad es que no yo creo que es un material que contrae mucho no y que bueno que si no es el material ideal aparte no creo que sea el material ideal para en odontología restauradora para nada deep margin elevation para mí es igual a un buen enmatrizado un buen aislamiento de la cavidad que es donde está el el kit de la cuestión y después pues es una clase clase 2 que hacer elevación del margen de la cavidad coloco una resina fluida en una capa muy finita y poco más pues muy bien no sé Pepe tú si tienes alguna pregunta más o lo damos por terminado yo bueno si yo escuché que usabas el SDR yo creo que mucha gente lo usa aquí entonces me lo uso y no sé si a vosotros os pasa que un defecto quizá que tienes fluidez ¿no? que aunque pongamos poquito se escurra un poco hacia distal siempre si 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 haces algo para evitarlo un poco o totalmente de hecho el SDR nos lo venden como que es autonivelante ¿no? autonivelante quiere decir que se que se autonivela en función de la inclinación de la cabeza del paciente ¿no? en la cavidad el dictado muy bien si el mesial claro evidentemente entonces yo lo que hago es coloco una pequeñita cantidad de del del SDR en la base de la cavidad y las con una autónica en ese momento hay que primerizarlo ¿vale? de manera ideal porque si no lo que vamos a tener es que es un un composite muy poco tixotrópico va a tener fluidez y se va a desplazar de la cavidad y al final lo que pretendía ser una una pequeña una pequeña una pequeña capa finita y homogénea se convierte en que todo se acumula en una parte de la de la cavidad y eso no es la función de de ese tipo de material sí, sí de hecho todo lo contrario ¿no? de que eres algo fino y homogéneo claro exactamente exactamente muy bien bueno Pablo pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta octava ya semana del movimiento Galimplant y el movimiento Andogal gracias también al doctor Benjamín al doctor Pepe Martín al doctor Pablo Castelo por estar ahí darte la enhorabuena porque ha sido una presentación excelente y bueno también lo dicen así pues todos los participantes que nos han comentado por el chat muchísimas gracias continuamos con el movimiento Galimplant y el movimiento Andogal la próxima semana será ya la semana número 9 llevamos más de 32 seminarios una maratón vamos que hemos hecho aquí un poco de todo ¿no? muchísimas gracias por acompañarnos este fin de semana anunciaremos la próxima semana y continuamos muy buenas tardes adiós hasta luego gracias a todos